Hola, estamos acá en el sector de Choyinco y hoy estamos visitando a la señora Rosa Barrientos. Ella es una agricultora del sector que se caracteriza por tener su campo muy ordenado, así que la voy a llamar. Señora Rosita. Sí. Hola, señora Rosita, ¿cómo estás? Hola, señorita, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy día la vine a visitar porque quiero que le contemos un poco como al resto de las personas todas las cosas que usted hace acá en su casa. Ya. Así que ahí está la señora Rosita Barrientos. Vamos a empezar a conversar con ella para que nos cuente un poco qué es lo que ha hecho esta temporada. Yo me llamo Rosa Barrientos, soy viuda, tengo cinco hijos, don Jerry y tres hombres. Eso. Ya. Y trabajo aquí en el campo, soy agricultora, pequeña. Pequeña agricultora, sí. Y crio mis animalitos, tengo ovejitas, tengo chanchos y unos par de animalitos vacunos. Bueno, aquí yo siembro trigo para alimentar mis aves y venderle a los vecinos que vienen a comprar trigo. Y echo mis ovejas aquí para que se abone el previo aquí. Yo creo que una de las cosas más relevantes que tiene ella, en particular, su constancia, por supuesto, porque es súper constante. Ella siempre ha hecho de todo en su predio y el orden que tiene en su predio. Si uno se da cuenta, uno observa aquí e inmediatamente tiene un orden lógico en cuanto a sus praderas, ¿no es cierto?, en cuanto a sus potreros y luego la parte productiva concentrada en la parte donde ella más trabaja. ¿Cómo le fue dando este orden? ¿Cómo se le ocurrió dar este orden a su campo? Es que a mí me gusta tener el campo ordenado, entonces, y no me gusta andar pidiendo tanto, porque yo se encuentro todo esto, lo que he hecho, con mi esfuerzo. Mi casita que tengo, la hice con mi esfuerzo. Tenía unos animalitos, los vendí, no era herencia de mi padre en la casa, nada. Nada más que yo, mi papá murió después, yo quedé trabajando aquí en la tierra. Para todas estas alboleras que hay nuevas, todas las hice yo con mi esfuerzo, con mis hijos, porque aquí casi no había nada, la había encerco, no había nada, estaba todo un solo baño. Claro. ¿Hoy día maneja 20 ovejas? Sí. ¿Son 6 vacunos? ¿Cría chanchos también? Sí, tengo una chanchita ahí. Y además es huertera, súper huertera. Así que después las vamos a llevar a la huerta. Esta empastada la dejo yo siempre para cosecharle el forraje a mis animales. Este año coseché como casi 200 fardos. Con 40 años que yo me armé de ovejas. ¿Ya? Vivía una vecina allá, la señora Lucila González. ¿Ya? La hija, la Teresita González. Ella me armó con ovejas. Me dijo, hijita, anda a trabajar a tu tierra mejor y cuidas tu papá. Y entonces yo me vine para la calle y ella me da 20 ovejas en media. Ya. Y con eso, de una oveja, me armé yo. Eso. El galpón de ahí. ¿Ya? ¿Ese galpón? Sí. ¿Ya? Los aquí para guardar mi pasto para mis animales. ¿Porraje? ¿A través de un proyecto de INDAP? Sí, ese me dio un, salió un proyecto, sí. Ya. Y después, ¿qué otro proyecto tuvo acá? Este casita que tengo aquí para el granerito que tengo. ¿Ya? Ese fue para, lo saqué con la comunidad que tenía antes. ¿Con Conadi? Sí. Sí, a través de Conadi. Claro, lo sacamos, me dieron esto a todos los vecinos, les dieron. Como una bodeguita. Claro. Y este que tengo aquí es coertijo, este lo saqué yo con la, un bono que me dieron. Ya. Y ahí con eso lo hice. Aquí tuve yo, por otro coseché. Ya. Acá coseché arvejas. Ya. Allá habas y ahí papas, un saco de papas. Ya. ¿Y a este lado? ¿Qué tenía a este lado? Ahí tengo zanahoria. Ya. Unas par de matas de beterraga y las acelgas. Estas están todo el año. Sí. Estas aguantan el invierno, lo pasaron, porque habían tremendas heladas. Claro. Y aún así, todavía tiene acelgas. ¿Cómo fue esto? Esta historia de tener que trabajar y hacer todas sus cosas solas. Es que, como le digo yo, que a mí me gusta trabajar, hacer huertos así. Como le digo, yo me siento aliviada trabajando en el campo. Porque si yo estoy encerrada adentro, me siento aburrida. Aunque mis hijos me dicen que no trabaje tanto en la tierra, me dicen, porque como ya estoy enferma. Si yo tengo falto de corazón, entonces... Pero así igual me gusta trabajarla. Claro. Porque para eso está en la tierra, para trabajarla, le digo yo. ¡Gracias!